Bueno, estamos cerrando una jornada impresionante de concurrencia y de calidad técnica para la elección de competidores para conformar la selección argentina con miras a Alemania 2019. Fue una de las mayores concurrencias del taekwondo argentino, donde se dio cita acá en el Estadio Gatica de la ciudad de Avellaneda aprovecha la oportunidad para agradecerles a las autoridades del municipio por brindarnos la posibilidad del estadio y creo que fue una convocatoria muy concurrida, con mucha calidad técnica, donde tuvieron todos los mejores exponentes del país y los profesores y los maestros acompañándonos. ¡Suscríbete al canal! Aparte de todo el cuerpo técnico, felicitar a todos los competidores que participaron, a sus instructores, a su familia, que siempre los están acompañando. La fiesta del taekwondo se vio reflejado con el interés, se vio reflejado con la virtud de cada uno expuesto en cada una de sus presentaciones. Nos queda nada más que invitarlos a toda la gente del interior del país, que el día 10 nos vamos a encontrar en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, para buscar nuevamente la continuidad para formar los equipos argentinos. Muchas gracias al taekwondo argentino, muchas gracias a los grandes maestros y maestros que nos acompañan en este desafío que se llama Limania 2019. ¡Suscríbete al canal! Bueno, concluimos la primera convocatoria en Buenos Aires. La verdad que vinieron mucha cantidad de gente, mucho potencial en todos los competidores. Tuvimos competidores experimentados, campeones del mundo, competidores que hace muchos años vienen luchando por un lugar en la selección argentina. Otros nuevos, que están pasando de juveniles, encontrándose en adultos, juveniles nuevos, juveniles con experiencia. Tuvimos un poco de todo lo grande que es el taekwondo argentino, hoy para formar esta nueva selección que tiene el sueño de viajar a Alemania 2019. Desde mi lugar, quiero agradecer a todos los maestros, a todos los instructores, que vinieron y fueron parte de este momento tan especial. Decirles a todos los de Córdoba, que ahora vamos a viajar en busca de los mejores potenciales en el interior del país. Desearles la mayor de las suertes, que entrenen mucho sobre todo, que pongan compromiso en sus entrenamientos. Y bueno, vamos a seguir buscando lo mejor para el día 24 de marzo, hacer la última convocatoria y poder cerrar los equipos titulares y de proyección que nos representarán en los próximos campeonatos internacionales, tanto en Brasil y como en Alemania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un placer trabajar en este cuerpo técnico, ahondando un poco más todo lo que ya han hecho en la gestión anterior y totalmente convencidos en función de lo que hemos visto hoy, con los valores que hemos visto hoy, como decía acá Martín, los que ya están consagrados y los que están viniendo ahora a probarse y mostrarse que vamos a tener un gran equipo para representar a la Argentina con los mejores del país. No tenemos duda que vamos a tener los mejores resultados. Así que, como dijo acá también Martín, por favor le pedimos a la gente del interior que entrenen, que se pongan a punto para el próximo sábado y el 24 nos estaremos viendo con todos los preseleccionados para ya armar el equipo definitivo. Tanto a los que vamos a ver la semana que viene como a los que hicieron hoy, pasaron el filtro de esta primera preselección, les pedimos el compromiso de entrenar, acá está en juego el prestigio del equipo nacional. Así que los esperamos a todos el 24 con lo mejor que tengan para entregarnos a nosotros al equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.